Aníbal Montalvo Pérez, director general del CONALEP en Quintana Roo, reveló que desde las oficinas centrales les autorizaron la guía de equipamiento para poner en marcha los laboratorios de la carrera de técnico en transporte ferroviario, donde las y los alumnos que ya cursan la carrera puedan realizar estudios prácticos. Acabamos de estar en las oficinas nacionales del CONALEP y ya nos acaban de autorizar lo que es la guía de equipamiento para el taller de técnico en transporte ferroviario, sería el único en su país y es algo que la gobernadora ha pedido mucho, que se busque hacer los estudios técnicos y de factibilidad para ver estas nuevas carreras con los nuevos proyectos que están llegando a la región. Entonces sería un hito histórico el que un estado cuente con un taller con guías de equipamiento actualizadas en transporte ferroviario, no existe en el país y yo creo que sería algo muy importante para todo Quintana Roo. Se ha estipulado que se debe trabajar en la creación de un taller, entonces nosotros lo que hicimos a nivel nacional fue destrabar la cuestión de la guía de equipamiento, la guía técnica y ya está disponible en los próximos días. Además, explicó que están llevando mesas de trabajo con el Tren Maya para poder concretar la firma de convenio para crear el modelo dual dentro de los trabajos de este nuevo sistema de transporte y las empresas que colaboran con el proyecto. Nosotros lo que estamos procediendo ahorita es a la firma de convenio para que podamos crear el modelo dual con la empresa Tren Maya, que es el modelo dual, que los estudiantes a partir del primer año puedan hacer prácticas en los talleres del Tren Maya. Eso es algo muy importante y la otra es de que estamos también a petición del director general del Tren Maya de que podamos garantizar que los egresados del CONALEP tengan francés, tengan inglés y tengan alemán, porque la tecnología del Tren Maya está sustentada y sostenida sobre tecnología alemana. Comentó que ya tienen convenio con la Embajada de Francia para las acreditaciones del idioma en el caso de francés, así con la Universidad de Cambridge por el idioma de inglés y están en acercamiento con la Embajada de Alemania para las acreditaciones en su idioma. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Gracias por ver el video.